Crimen de Tiara. Persecución y muerte. Escapaba de motochorros con el novio y chocó. La atropelló un colectivo. Su pareja terminó internado. Intensa búsqueda de los ladrones prófugos. La familia marcha por justicia. Un colectivero, el único imputado. Y está en el lugar trabajando el gran Tommy Munareto. Tommy, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, negro? Muy buenas noches. Buenas noches, pueblo de Crónica. Atención a esta historia. Tiara tenía 17 años. Estaba con su novio el día jueves yendo a comprar una gaseosa en el kiosco. 9 y media de la noche. Cuando los abordan motochorros arriba de una moto y armados con armas. Ellos lo que hacen es tratar de escapar. Tiara junto con su novio también tenían una moto. Empiezan a escapar. Pero sin embargo, en esa huida que habían emprendido, se encuentran con un colectivo que tenía aparentemente las luces apagadas y que estaría fuera del área donde tenía que estar circulando. Es decir, que no estaría prestando servicio. Pero que sin embargo estaba circulando en ese momento. Esto ocurre en Ingeniero Budge. Ahora está la familia cortando. Vení, acercate con la cámara. Ahora vamos a ir a hablar con Emiliano, que es el papá. Estamos en Camino Negro y Varadero Negro. Están cortando la subida. Vamos a hablar con Emiliano, que es el papá de Tiara. Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo para Crónica. Emiliano, contanos. Esto pasó el jueves. ¿Qué se sabe del colectivero que en ese momento estaba manejando? No, no. La verdad que yo todavía no sé nada. No tengo información de nada. Por eso estamos en esta marcha. Porque yo todavía no sé nada. No tengo información de nada todavía. Ya hace dos semanas que... Ahora, hay varias versiones, papá, que dicen que el colectivero tenía las luces apagadas. Sí, sí, es verdad eso. Hay varias versiones que se están contando que supuestamente dicen que venía con las luces apagadas. Que venía con las luces apagadas. Fuera de línea. Y bueno, fuera de servicio. O sea, no estaba donde tenía que estar el colectivo. Además tenía las luces apagadas. Y en el medio, ellos lamentablemente, se encuentran con el colectivo. Digo, por ahí una zona que estaba poco iluminada también. ¿Y el colectivero frenó? No, no, no. No frenó el colectivero. Y aparte, los semáforos no andaban tampoco. Los semáforos no funcionaban. ¿Y de los motochorros qué se sabe? No, no se sabe nada. No se sabe nada. No tenemos ni una información de ellos. Pero, papá, esto pasó el jueves. Sí, exactamente el jueves. ¿No adelantaron nada en la investigación? No, no, no. Nada, nada. Nosotros no sabemos nada todavía. Acá también está el abuelo, perdón. Yo soy el abuelo. Yo soy el abuelo. Lo que queremos nosotros es justicia. Justicia. Nosotros estamos haciendo esto para pedir justicia por mi nieta. Repetime tu nombre, abuelo, perdón. Horacio. Horacio. Ahora, Horacio, hubo varias versiones que circularon en distintos medios periodísticos. Por ejemplo, decían algunos colegas que a ustedes le pidió plata la policía para devolverles el cuerpo de Tiara. No, 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 eso no. Ellos no lo pidieron, en ningún momento lo pidieron plata, lo atendieron bien, porque a mi hijo lo atendieron re bien. Él tiene la tráquea, se descompuso, fue a la comisaría, lo atendieron re bien, lo medicaron, se medicó ahí porque vino a ambulancia. Horacio, esperá, hay un video, Horacio, donde se ve lo que pasó. Con ese video no pudieron dar con los chorros, no pudieron saber quiénes son. No, 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 no sabemos nada de eso, nosotros no sabemos nada de eso, no sabemos nada. Lo que nosotros hacemos esto, porque queremos justicia, justicia por mi nieta y nada más. ¿En qué estado está el novio de Tiara? ¿En qué estado está? ¿Que sabemos que está internado? ¿Qué situación tiene de salud en este momento? Él está internado, que estaba en terapia, creo, porque de ahí más no sabemos nada. Porque nosotros estamos remando con todo el dolor de mi nieta y nada más, ¿entendés? Y ya el dolor de mi nieta ya... Ahora, pero Horacio, todo salió, escúchame, todo mal esa noche. Digo, estaban apagados los semáforos, no había iluminación. El colectivo, que tendría que haber estado prestado servicio en otro lugar en ese momento, estaba con las luces apagadas y en una zona en la que no tenía que estar. Sí, así se corre todo el rumor. El rumor que el colectivo no tenía el recorrido, agarró otro distinto recorrido y el semáforo estaba, no anda, porque no anda el semáforo de la esquina, donde tuvieron el accidente de ellos ahí, que pasó. Y bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Y después de ahí, el MA, a los otros lo trataron re bien, a mi hijo lo trató re bien. ¿Van a seguir cortando, Horacio? Perdón, sí, negro, te escuchas, te escuchas, Horacio. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por estos minutos. Horacio, ¿han podido investigar ustedes, o la policía le ha brindado datos con respecto a los delincuentes, si robaban en la zona, si alguien pudo reconocer la moto de los delincuentes? Porque a mí me dicen que no era la primera vez que estos motochorros atacaban en el lugar. No, no sabemos nada de eso. Igual en todo lado pasa inseguridad, ¿no? Sí. En todo lado, acá también hay mucha inseguridad también. Después de ahí, de todo esto, no sabemos nada. ¿Se sabe durante cuánto tiempo... Como yo ya te digo, ya. ...escapó su nieta con el novio? Digo, ¿cuánto fue el recorrido, la persecución que hicieron los delincuentes con su nieta? ¿Cuánto tiempo fue el recorrido? Cinco cuadras, seis cuadras. Sí. Un montón de mucho. Claro. Sí. Sí. Sí, sí, por ahí. En todo el recorrido... En todo el recorrido... Como yo te digo, ya... Disculpame, no, no, seguí, seguí, seguí. Como yo te digo, ya de acá en Má, nosotros estamos pidiendo justicia por mi nieta. Porque está bien, nosotros no somos de estar cortando la calle, haciendo quilombo o nada, porque esto nosotros lo cortamos porque queremos justicia por mi nieta, ¿entendés? Recién pasaba una camioneta y gritaba, vayan a trabajar, ¿qué le respondés a esa gente? Qué duro. No estamos reclamando el agua, no estamos reclamando la luz, nada. Nosotros no estamos reclamando justicia por mi hija, ¿eh? Ella tenía 17 años, le rataron la vida a ella y a todos. No estamos reclamando el agua ni la luz, ¿entendés? Nada, nada, porque a veces cruzan... Por ahí la gente viene de trabajar así, los otros... Falta de empatía de la gente, ¿no? Por ahí no tienen ni idea de qué se trata el reclamo que están haciendo y sin embargo los defenestran, ustedes lo tratan mal. De qué se trata, por eso. A veces la gente por ahí cruza, como cruzan, dicen, vayan a laburar, vago. Pero nosotros laburamos. No vinieron a pedir un plan ustedes, digamos, ¿no? No vinimos a pedir ni un plan ni nada. Pero a lo que estamos haciendo esto es por hacer justicia. Por ahí la gente que viene a trabajar, pobre gente que viene de laburar, cansado, con hora de llegar a su casa a descansar. Horacio, ¿el colectivero se dio a la fuga o no? ¿O detuvo su marcha después de que la moto impactara contra el colectivo? ¿Cómo fue? ¿La moto impacta contra el colectivo? ¿O el colectivo termina chocando la moto donde iba tu nieta? No, no sé, pero ahí perdió la vida mi nieta. Ajá. No, porque cambia la situación, ¿se entiende? Para analizar lo que es... Pericial. Claro, según las pericias, yo no tengo el informe pericial, pero cambiaría la situación, ¿correcto, doctor Quejero? Una cosa es que el colectivo haya cruzado, el semáforo no funcionaba, iba con las luces apagadas, haya cruzado imprudentemente y chocado contra la moto, y otra cosa es que la moto haya impactado a la hora de escapar de los delincuentes en la mitad del colectivo. Para Horacio, que le pregunto al abogado, al doctor Quejero, doctor, ¿es así o no? Explíquelo a Horacio. Es muy importante eso por la mecánica de lo que pueda surgir después en la parte de seguros una acción civil. En este caso yo creo que le va a caber la pena de la carátula de un homicidio culposo, el colectivero, va a ser demorado, pero no le van a una prisión preventiva ni va a ser detenido, va a tomar la libertad enseguida. Lo que sí le aconsejo a Horacio, que esté muy atento a recolectar testimoniales, testigos que pudieron ver algo, para poder agregarlos al expediente, cámaras, porque las cámaras del lugar generalmente regraban a muy poco tiempo para aportarlos al expediente y una pronta búsqueda. Y autorizo ahí a la producción, si necesita algún tipo de asesoramiento, que le pase mi teléfono, que con gusto lo puedo. ¿Tiene abogado, Horacio, usted? ¿Tiene abogado, usted? Eh, no, 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 no. Bien, acá en Crónica, en Siempre Noticias, el doctor Cajediro se está ofreciendo para que pueda asesorarlo. Ahora le vamos a mandar el teléfono a nuestro compañero allí para que se lo pueda brindar, se lo pueda hacer llegar. La pregunta que yo tengo para hacerle, Horacio, y entienda que esto es una nota. Sí. Tenemos información que estamos chequeando. El novio de su nieta, ¿sabe quiénes podrían ser los dos delincuentes que lo siguieron en moto? ¿Pudo aportar algún dato? La verdad, la verdad, la verdad no sabemos nada de eso. Sí. Nosotros no sabemos nada. ¿Él no declaró todavía que está internado en grave estado? No, 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 porque... Sí. No, no, no declaró porque él estaba internado, estaba en terapia. Y no, no sabe. ¿El barrio qué dice, Horacio? Nadie vio nada. Nueve y media de la noche es temprano dentro de todo. La gente está en la vereda. Bueno, pero él tendría que declarar. Tendría que declarar y bueno. ¿Vos pensás que él sabe algo? No, no, no sé si sabe algo. Mi nieta, mi nieta tenía, tenía un montón de proyectos. Mi nieta estaba haciendo, hacía uña, pestaña, y estaba poniendo un localcito que siempre me decía, abuelo, buscamos un localcito para alquilar. Se la rebuscaba, Horacio, entonces, estaba buscando la ura. Ella tenía, sí, y ella estaba trabajando con eso. Y ella terminaba la escuela ahora, ella estudiaba. Sí. Estudiaba. Pará, Horacio, Horacio, no te vayas. Pará, 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 pará. Dame el video completo de la persecución. Estamos allí en la protesta de los familiares de Tiara. Dame el video completo. Este es el video que tiene la policía, Fede. Exactamente. Ya voy con Dennis que tiene un mensaje muy importante. Vamos a analizarlo, dale. Fíjate que es claro. 20.31 de la noche. 20.31, la fecha, entiendo que es la semana pasada, el jueves pasado, pasa la moto primero con Tiara y el novio, y después lo que ves es la moto que los venía en persecución. Dani, no está en acelerado el video, ¿eh? No, es la velocidad normal. Es decir, que la moto donde iba Tiara iba a gran velocidad porque venía escapando, pero también iban a gran velocidad los delincuentes que querían alcanzar a Tiara y al novio. Por lo que dicen algunos aspectos de la causa, al parecer el novio se da cuenta que hay delincuentes y que son motochorros. Entiendo que el valor real de este tipo de cosas es la moto en sí, querer sacarle la moto. Por eso arranca la persecución. Es a modo preliminar esto. Ahora, lo que no entiendo es cómo no han logrado captar otros registros, otras cámaras de seguridad para saber hacia dónde escaparon los delincuentes. Marcar el recorrido de la huida. Denis, dame un mensaje, dos. A ver, ¿hay gente que está opinando con respecto a esto que tiene datos o no? Sí. A ver, dame uno. A ver, hay algunos datos. Atención, Horacio, escuchá, escuchá. A ver, dale. Sí, de uno en particular nos pidieron, por favor, que nos mostremos. Así que yo ya lo pasé a la producción. Pero bueno, la pregunta es si la familia tiene algo que preguntarle. Digamos, no pudo declarar el novio, pero había algo que sospechaban. Ellos estaban bien, la junta, el entorno del novio. ¿Hay algo que sospechen que pueda haber sido no al azar, no el colectivero y que tenga otro trasfondo de esta situación? No, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Yo, mi nieta, mi nieta era una chica que estudiaba, le gustaba estudiar y estudiaba. Ya ella terminaba su estudio ahora, tenía un montón de proyectos, tenía un montón, un montón de proyectos ella. Ella estaba por entrar, trabajaba con su uña por poner un local y hacía pestañas, trabajaba con eso y después todos los proyectos que tenía ella, estudiar, maestra, que yo siempre le decía que estudie maestra, que sea docente o que entre en la policía o un montón de cosas, le decía. ¿Vos hablaste con la familia del novio? ¿Tuviste contacto estos últimos días? No, no, nosotros no hablamos nada con ellos. ¿En ningún momento hablaron, Horacio? El dolor nosotros lo tenemos todavía... ¿Cómo? ¿En ningún momento hablaron o unieron fuerzas? Que si en ningún momento hablaron con Sebastián, creo que se llama la pareja, de tu nieta, unieron fuerzas, dijeron, bueno, vamos por la misma vía del reclamo, vayamos juntos a la policía, vayamos juntos a la fiscalía. ¿En ningún momento hubo una lucha en común? No, 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 porque el pibe estaba mal. En todos los momentos estuvo mal, estuvo mal, mal. Y después de ahí, hermano, o sea, yo, como yo te explico, mi nieta era una chica que les gustaba estudiar, una buena chica. Y después de ahí, hermano... Mira, perdón, pero no entiendo, abuelo, digamos, usted no tiene ningún tipo de relación con la familia de Sebastián, no hablaron en algún momento. Digo, vos, papá, Emiliano, como vos como papá, ¿no te acercaste a la familia de Sebastián para también unir fuerzas en esta lucha por la justicia? Yo hablé con la mamá de él, le pregunté a ver si sabía algo de Sebastián, a ver cómo estaba Sebastián, y no, mi hijo, el único de mi hijo que estaba internado, que estaba mal, hasta ahí nomás, porque después yo con él yo no hablo. Sí, porque... No sé cuántos días ya, desde el día jueves que está internado. Él está en terapia intensiva, terapia intermedia, ¿tienen idea? Intermedia, me parece, intermedio. Sí, sí, pues intermedia creo que sí. O sea, que es probable que los próximos días se reponga, digamos, o sea, no están en estado crítico. Si eso pasara, se llega a reponer, tendría que ser crucial el testimonio de él, podría ser muy importante, ¿no? Claro, claro, obviamente, sí, seguro. Pero la mamá de él... Él es el primero que ve, que, digamos, que percibe que algo estaba mal, que habían motochorros, ¿no? O, supuesto, motochorros, ¿no? Digamos, él identificó que alguien los venía a amenazar. Ahora hay que saber, digamos, si él los conocía. Eso es lo más importante o no. Uno no sabe, eso no sé. ¿Y en el barrio qué se dice? Bueno, en el barrio se sabe todo, en el barrio se sabe todo. Pero después... ¿Qué dicen, abuelo, en el barrio hay algo? Yo te digo la sensación que me da y que para mí le está dando al pueblo de Crónica ahora que siento que hay algo que vos sabés que no estás contando. No, no. Bueno, y la madre del chico es una madre que tiene problemas. ¿Qué tipo de problemas? Salud. Escapacitada, sí, tiene su problemita, la señora. Pero después de ahí nosotros no sabemos nada. No sabemos nada porque por eso estamos acá. Estamos acá para pedir justicia y esto se aclarezca. Él sí tiene que aclarar, como es... Espera, pero no me contestaste, Horacio. Perdón que te vuelva a repreguntar. Disculpame, abuelo. Sí, porque estás escuchando por ahí con el auricular y no me escuchabas. Yo lo que te he preguntado, Horacio, es... Ustedes, digamos, ¿ustedes piensan que él puede tener algo que ver? ¿Qué se dice en el barrio? ¿Qué están diciendo la gente del barrio? No, nosotros no sabemos nada de eso. Si él tuvo problema con alguien o no tuvo problema, o si lo siguieron para robarle, que él tiene que declarar, tiene que declarar. ¿Y en el barrio qué dicen? Él iba a comprar al kiosco. ¿La gente del kiosco dijo algo, papá? No, la gente del kiosco no nos dijo nada. No, ellos no nos dijeron nada. Nosotros es todo como se ve en el video. Es todo como se ve en el video, Dani. Bien, bien, bien. Estamos todos como se ve en el video, según lo que dice acá Horacio. Vamos a hacer una cosa. Ya vamos a volver con ustedes. Así a la protesta. No nos vamos a ir de este móvil para seguir hablando con Horacio y con el papá de Tiara y tratar de tener más información. Estamos chequeando un dato que acaba de llegar a la producción que tiene que ver justamente con esta posibilidad de que el novio de la chica haya reconocido a los delincuentes. Pero simplemente un dato. No hay nada certero. Pausa, pausa cortita. Son dos minutos y...